¡Suscríbete al canal! Aunque esté en beta todavía, pero supongo que ya podré ver más o menos de qué trata y deciros si vale la pena o no. Aunque ya ha habido un montón de vídeos de este juego, nunca es tarde para empezar de nuevo. Además, me acaba de llegar la invitación a la beta de Mist of Pandaria. Estoy bajándola actualmente, son 18 GB o algo así, así que tardaré un buen rato en bajarla. Pero espero que para mañana ya tenga algún vídeo de ese juego. Esta semana básicamente voy a subir vídeos del Diablo 3 y del WoW entonces. Aunque, bueno, también subiré un par de vídeos de otras cosas, pero por la noche cuando no hay tanta audiencia, pero que puedo subir más vídeos. A ver, personaje... Bárbaro, tenemos al Bárbaro, al Cazador de Demonios, al Monje, al Witch Doctor, no sé cómo se introduciría, y al Mago. No sé qué elegirme, la verdad. Dudo entre un Cazador de Demonios y un Mago. Creo que un Mago, al principio. Tío, tía, ahora, a diferencia del Diablo 2, puedes elegir cualquier género para cualquier clase. En el Diablo 2 y el 1 solo tenías un género por clase. Voy a llamarlo a Riven. ¿Será este Mago? Mago Riven. Crear héroe. Es un poco feo, pero bueno. Oh, es aún más feo cuando no tiene armadura. Empezar en dificultad normal. La estrella caída. Empezar. No tenemos cinemática porque es una beta. Mueves con el clic izquierdo. Y va un poco lagueado, curiosamente. Supongo que será porque es la beta. Y por supuesto que vendrá completamente en castellano. De momento no lo está porque... Porque es la beta. No existe la versión castellana del juego de momento. A ver, ¿qué habilidades tengo? Tengo misil mágico con el clic izquierdo. Esto es curioso. En la barra de habilidades no solo tienes los típicos botones del WoW, sino que tienes también una habilidad asignada para el botón izquierdo y para el botón derecho. Igual que en los Diablo originales. Así que al botón izquierdo tengo un misil mágico. Al botón derecho tengo disparar mi varita. Es esto. El disparo de varita no hace casi nada de daño. Oh, Risen. ¿Os suena de algo? Sin embargo, el misil tiene que... Sí, mate de un tiro. Pero gastamana, supongo. O poder arcano, como lo llaman en este juego. Por lo demás, se juega prácticamente idénticamente al WoW, voy a decir, al Diablo 2. Hay un par de innovaciones, pero el resto es similar al original. Y eso no es nada malo porque... Por alguna razón el Diablo 2 era el mejor rol de este género en toda la historia de los videojuegos, supongo. Puedes coger quests. Ya no hay unas cuantas por mundo. Hay muchas. La profecía me ha enviado a buscar a la estrella que cae en esta tierra. Se cae en la antigua catedral. Solo había un survivor. Lea, deberías hablar con ella. Capitán Rumford, más muertos vienen. Así que cierta profecía... Me hizo seguir la estrella caída. Y dicen que ha caído sobre la catedral. Esto es nuevo a Tristram, como podéis ver. Para quien no sepa que es Tristram, creo que se tradujo como Tristram en la versión castellana de Diablo 2 y Diablo 1. Es una ciudad bastante importante en el Lord del Diablo. No sé por qué, pero me va a 20 frames por segundo. Voy a intentar bajar el AA, a lo mejor así va un poco más rápido. Un momento. Sí, definitivamente sin anti-aliasing va a 30 frames más rápido. Pero me he fijado que desactivando el Fraps también va como 35.000 veces más rápido. Voy a poner la música un poco más alta porque me encanta la música del Diablo 2 y supongo que esta también estará a su altura. Hay un sistema de logros, curiosamente, pero en la beta aún no están disponibles. Veamos. ¿Hay zoom? No, no hay zoom. Los muertos han sido en nuestra existencia desde que... Los gráficos están muy bien para ser un juego de Blizzard. No es tan... Comiquero como el WoW. Veamos un mercader. Lamentablemente no tengo nada para venderle ni para comprar. Eh... Este es mi alijo personal, supongo. ¿Sep? Tengo pociones ahí por alguna extraña razón, pero bueno, que se queden ahí. No, mejor me las llevo. Eh, veamos. ¿Esto es el portal? No. Anda. Cállate. Eh... Fijaros. El icono del minimapa es igualito al icono de misiones diarias en el WoW. Qué guay. No puedo seguir porque hay una carroza. Tengo que entrar en... En la taberna. Uh, he entrado. Misión. A ver, dime. Lea. Es la única superviviente del meteorito. ¿Estás Lea? Rumford dijo que has sobrevividado la estrella fallida. Sepp. Lo hice. Pero se ha disparado a mi anjo, Deckard Cain, a las profundidades de la antigua catedral. Tengo que buscarlo. Pero los muertos ya se acercan. Vengo aquí para rellenar a la milicia. Pero... ¡Cuidado! Es la sobrina de Deckard Cain. Un tío bastante importante en el Diablo 2. No sé si salía en el Diablo 1. No me acuerdo. Creo que no. ¡Wow! ¡Wow! O sea que cuando subes de nivel sale una energía de tu cuerpo que mata todo lo que tienes alrededor. Eso está guay. Puedo conseguir una nueva skill secundaria. ¿Qué es esto? Eh... Primaria, secundaria. A ver. Tengo el Ray of Frost. El Rayo de Hielo. Lo he aprendido. Lo pongo en mi botón derecho. ¿Cómo? Arrastrando. Aceptar. Vale. Ahora lo tengo aquí. ¡Sip! Ahora Hielo a todo el mundo. ¡Qué guay! Pero gasto muchísimo poder arcano. ¿Esto gasta poder arcano? No. Esto sí. Vale. Y... No tengo... Talentos como tales. No. De momento no. Inventario. Quests. Meh. Por lo demás el inventario es bastante básico. Como veis no han quitado la interfaz que le dice. No han quitado el sistema de slots así. Así que si una varita ocupa dos slots, ocupa dos slots. Si no ocupa una con el WoW. Eso es bastante guay para los fans más hardcore del Diablo. El muro nos preocupará a todos. Sí, sí. Me haré certeza de que eso no suceda. Gracias. Debo hablar con el Capitán Rumford en la puerta. Debo hablar con el Capitán Blablabla. ¿Esto dónde lleva? A la habitación de Lee. A ver qué tiene en su habitación esta tía. Uh, libros. El soño de ser mismo. Oh. Oh, así que hay una especie de... diarios... audiodiarios. Pero no voy a escucharlo porque de todas maneras está en inglés. Y sé que la mayoría de vosotros no lo domináis. Así que ya lo escucharéis en el juego oficial en castellano. Porque como todos sabéis tengo el pase anual del WoW. Y por lo tanto el Diablo 3 lo tengo gratuito desde el primer día. O sea que el 15 de mayo tendréis el... Vídeos del Diablo 3 ya completo. No la beta. Estar en castellano, sin bugs, espero. Y todo eso. Lo siento si hablo un poco raro. Son las tantas de la mañana. Y eso. ¿Qué puedo hacer para ayudarte a luchar contra los muertos? Admiro tu corredor, pero el Capitán Dalton y la malicia... Gracias por la alerta, pero no me voy a morir hoy. Bueno, he visto que luchar. Estran a las malas madres y a su reina. ¡Están atacando a los barricades! Se me han tirado la barricada. A ver cómo funciona esto. ¡Toma! ¡Uh! Es bastante guay. Pero gasta bastante energía. No tengo suficiente poder arcano arcano. ¡Aww! Tarda tiempo en canalizarse. Ah, si os habéis fijado, en el suelo había un orbe de luz roja. Una de las malas madres, hay más de ellos en las ruedas en el suelo. A ver, ¿qué he cogido? Ahora os lo explico un momento. ¡Oh, pantalones! Ahora la armadura y el daño que hace cierto objeto te salen en números muy grandes. Eso me parece bastante simpático. ¿Os habéis fijado? Había una bola de luz roja en el suelo. Eso es como una poción instantánea que a veces cae de los enemigos. Si la coges, te curan a cierta cantidad de vida. Lo cual está bastante guay. Y bueno, los gráficos son muy bonitos, como podéis ver. Son muy suaves. ¿Checkpoint? ¡Uh! Eso es nuevo. Así que los checkpoints supongo que te guardarán el progreso. Si mueres, apareces ahí. Es nuevo. Es extraño. ¡Toma! 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 ¡Que sí! ¿Veis? He cogido una. ¡Uh! Y... Me recupero un poco de salud. Y el oro también se recoge automáticamente cuando lo pisas. No hay nada en ese miliciano muerto. ¡Mueve el oro! ¡Ja! Deckard Cain. A ver el mapa. ¡Uh! Ahora puedes mover el mapa, de hecho. Y ver dónde te diriges. Y bueno, la gente temía que el juego será muy... Muy clarito y demasiado... Demasiado bonito para ser diablo. Como veis, es bastante oscuro. ¡Uh! Hay que matar a esos tíos que acabo de matar. Acabo de matar a uno de ellos. Tengo que matar a dos más. Las animaciones están bien hechas. Lo que no me gusta es que muchas veces no le doy al enemigo y mi tío en vez de atacar se mueve. ¿Eh? ¿Puedo romper esto? ¿Para qué? A ver, ¿con qué tecla? ¿Con Shift? Sí, con Shift. Si pulso Shift, veis que pulsando disparo en vez de moverme. ¡Oh! Puedo romper cosas. Esto está guay. Hay física en el mundo ahora. No es una física ideal, pero... La hay. ¿Dónde está la otra? ¡Uh! No sé qué son esos. Sí, sí. Lo que tú digas. A ver. Avancemos. Y bueno. En general veis que se parece mucho al Diablo 2, pero es mucho más fluido. En todos los aspectos. Desde luego, en cuanto más... En cuanto a gráficos... En cuanto a animaciones, más que nada. Porque las animaciones son muy fluidas y muy suaves. La diferencia del Diablo 2 donde... ¿Eh? ¿Ratas? ¡Qué raro! Eh... Donde... Como estaban hechas en 2D, tenía un framerate muy limitado y no podías elevarlo de ninguna manera. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Uh! He visto algo ahí. Esta es otra de las tías que he tenido que matar. Y sí, parece que son tías. Me ha soltado unas botas. Nacha, no quiero usar un nacha. ¿Qué es eso? Eso tiene toda la pinta de una cosa que había... En un Diablo anterior por donde accedías al infierno. Hmm... Sospechoso. A ver las botas. Para mí. ¡Se! Botas de 7 de armadura. Ya voy equipado. Necesito más poder arcane. Necesito más poder arcane. ¡Oh! ¡Oro! ¡Oro, oro, oro! ¡Qué guay! Soy rico. 163 de oro. ¿Veis? Esa cosa roja de ahí abajo. Tiene toda la pinta de una entrada al infierno. Hmm... Me pregunto qué será. Y tú vas a morir. Bien. Misión completada y soy nivel 3. Se lo pongo ya. ¿No puedo aprender nada? Sí. Puedo aprender Shock Pulse. Oh. Tiene buena pinta. Meh. ¿Cómo puedo...? No puedo ponerlos en... En estas skills. Pero parece que no. A ver. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Wow! Ese ataque me gusta. Sí, había un ataque similar en... Al Diablo 2, si no me equivoco. ¿Qué es eso? Oh... Había... Había pasado de alto una de estas, ¿verdad? ¿Qué serán? Son como mini mazmorras. Oh. Un bicho único. ¿Y por qué se ha muerto ese? Si no le he dado. Uh... Oh, 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 oh. Sí. Por alguna extraña razón estoy hablando... En el idioma de... Los monjes de la Age of Empires. Oh, 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 oh. ¿Qué es esto? Un montón de mierda. Dame esa mierda. Objeto mágico. No hay que identificarlo. Qué curioso. Pero veo que me da más... Más de lo que llevo. Nada más puedo encontrar... Más fácilmente los objetos mágicos. No... No quiero escudo. ¿Puedo usar escudo? ¿Con la varita? Sí que puedo. No sé por qué, pero puedo. Daga superior. No la quiero. Mmm... Voy a volver a esa... Otra mazmorra a ver qué encuentro ahí. Voy a rebobinarlo, tranquilos. Sep, esta mazmorra. A ver qué hay aquí. Aparte de ratas. Uh, otro monstruo único. Uh. No me gusta esta habilidad, no. Es muy débil. ¿Qué le pasa a este tío? Uh. Uh. Cuánto gore. Estoy cogiendo mierda. ¿Hay más? No, no hay más. Ni siquiera hay cofres. Anda. Podemos mover los cuerpos un poco. A ver. ¿Qué he cogido? Esto es mejor que lo mío. Y esto es idéntico a lo otro. Meh. Y esto es mejor que lo hemos logrado. Eso me lo haces. No, no. Obsisto. Huplan. No. Así que ahora estoy en la vieja Tristram, es la zona donde pasaron ciertos hechos en el Diablo 2, como habéis podido ver en nuestros vídeos con Cedric. Y también ocurrió todo Diablo 1, ocurrió en Tristram, era un buen juego el Diablo 1, no tenía tanta vida como parecía, oh portal, waypoint, no portal, se ha caído esa casa. Pong, ping pong, dame tu pasta. No sé si me está gustando el mago, creo que en el Ophi, o sea cuando salga en el Life, me haría otro personaje, supongo que el cazador de demonios. Aunque el bárbaro es verdaderamente brutal como personaje. Qué pena que ya no hay palas, si no me haría un pala. Las palas molan, no sé si. Pasta, pasta, aquí no hay nada, seguramente. Nope. ¿Hay alguna mazmorra? Uh, eso se me cae encima. Creo, creo recordar que en ciertos vídeos de la beta, podía haber como objetos que caían del cielo y de las paredes podían matar a los monstruos. Eso es un añadido bastante guay, si es que de verdad es así. Uh, un candado. ¿Poke? ¿Poke hay un candado? Bueno, esta Tristram no se parece en nada a las demás, así que... Pero sí, un portal. Puedo volver a... Nueva Tristram. Genial. También hay quests. Necesito tu ayuda. Pero, ¿puedes hablarle un poco de sentido a Lea? Ella no le dará a... Ni no debería. Voy a ayudarla a encontrarlo. Déjame buscar a tu padre. Necesitamos abrir la catedral primero. Los guardias lo cerraron antes de que fueron embustados. Rumford me dijo que se han jugado su camino a la casa de Adria, la quema de... Hmm, hay que buscar la llave de ese candado inmenso que hemos visto hace poco. Oh, la casa de Caín. Qué guay. Te voy a vender mierda. Guantes, pantalones peores que los míos. Eh, guantes peores que los míos. A ver, bueno. Oh, la música es similar a la original. Voy a subir un poco el rumen. Es una remasterización del tema de Tristram del Diablo 2. Escuchadlo. Y ya está listo.